Toda Gavá, Abba, Mishukakul Anem et Palel, Abba, Kadosh Queremos oír tu preciosa voz, no la voz del hombre Háblanos por meto Benito Baha Kodes Toda Gavá, Yashua, Nuestro Mashiach, Omen, Ve Omen Siéntense por favor, amados hermanos, hermanas Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza El lema en esta congregación es No hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Vamos a ver un tema que nos va a servir a todos Absolutamente a todos El significado de vivir Bendito es el nombre de Yahweh Hay otro video que le titulé hace tiempo Y se llama así Para que nací Pero este tema es totalmente diferente hermanos Entonces el tema que yo les recomiendo también ver es Para que nací Unos dirían, bueno, pues nací para ser médico Arquitecto, contador Herrero, plomero Sí Pero en realidad eso es para el sustento Pero nacimos para adorar a Yahweh Para eso nacimos hermanos Ahora, este tema es el significado de vivir Miren, mucha gente en el mundo Cada día no encuentra un significado a su vida Y como no encuentra un significado a su vida Se tira a la droga, al alcohol, al sexo indiscriminado No es el plan del todopoderoso Se inclina, por ejemplo O tiene la idea de la intención de suicidarse Porque cae en una depresión Y eso es cada día más hermanos En el mundo Mucha gente no encuentra el significado a su vida Ahora Con la vida Podemos hacer O más bien en la vida O sea, con la vida más bien Podemos hacer que esa vida Nuestra vida Sea victoriosa Maravillosa Emocionante Extraordinaria Gozosa Etcétera, etcétera, etcétera Pero también Cada quien puede hacer lo contrario con su vida Que sea una vida de derrota En lugar de que sea maravillosa, desastrosa En lugar de que sea emocionante en cosas buenas Va a buscar la emoción Pero en las cosas malas No va a ser extraordinaria Va a ser una vida de fracaso No va a ser una vida gozosa Sino una vida llena de tristeza Aflicciones Y dolores Por el pecado Ahora Podemos hacer entonces Que nuestra vida sea victoriosa Maravillosa Emocionante Extraordinaria Gozosa Pero solamente Creyendo En Yahshua Hamashiach Cada día Y quiero que sepan esto Amados hermanos Hermanas Aquí y allá Cada día Hay más psicólogos Que están recomendando a sus pacientes Hablar conmigo Y no los canalizan Para que yo los atienda médicamente Sino los están canalizando Para que yo los atienda espiritualmente Entonces hay varios psicólogos que dicen Mira Hasta aquí yo llegué Vete a ver al doctor Palacios No te va a atender como doctor Te va a atender en lo espiritual O sea No te va a atender como médico Te va a atender en lo espiritual Eso a mí se me hace una cosa extraordinaria Y en los últimos días Atendí varios No en los últimos días Pero de unos 20 días para acá Más bien Atendí a varios Varias personas Que eran recomendadas por psicólogos Ahora Con nuestras propias fuerzas No podemos hacer que la vida tenga victoria Maravillas Que sea emocionante Que sea hermosa No podemos O sea Con nuestras propias fuerzas No se puede eso La vida tiene significado Es decir Tiene un motivo De ser El por qué vivir Cuando vivimos Valga la redundancia La vida con inteligencia O sea Hay que vivir con inteligencia Les decía yo hace tiempo Que un maestro me decía Nos decía a los alumnos de medicina La medicina es para gente Es inteligente Siempre nos estaba diciendo eso Íbamos en primero de medicina Cuando pasamos al segundo de medicina Otro médico nos decía La medicina es para gente inteligente Y sí, tenía razón O sea, la medicina es algo muy delicado Porque no estamos trabajando Con costales de papas Sino con pacientes Con vidas humanas Valga la redundancia Ahora ¿Por qué digo esto? Si la medicina es para gente inteligente ¿Cuánto más la vida misma? Es decir La vida Podemos hacer que sea desastrosa O más bien O que nosotros queremos que sea victoriosa Pero la gente no quiere eso Hermanos La gente quiere vivir en desastre En aflicciones En lloros En pleitos En rasguños En golpes En violencia Pero voy a pasar a esto Voy a llegar a aterrizar a esto Miren Tú has oído una frase muy común La frase muy común es Si solo hubiera Si solo hubiera hecho esto Si solo hubiera hecho el otro Si solo hubiera actuado así Esa frase Es muy triste Porque quiere decir que la gente Tiene un sentimiento de culpabilidad Y hay un video Hay un audio Que le titulé Culpabilidad Escúchenlo Hago un paréntesis rápido La culpabilidad La utiliza Satán Para atormentar a una persona Pero mientras no se arrepienta No va a haber perdón De los pecados Entonces tiene que haber Perdón de los pecados Y un verdadero salvo Ya no tiene dolor Por sus pecados pasados Porque ya los perdonó El eterno Eso está en 20 características De un salvo Este otro video Que les recomiendo A los que no lo han visto O ya tienes mucho tiempo De haberlo escuchado Escúchalo otra vez 20 características de un salvo También están en el canal De YouTube Shalom 132 Ahora La vida La vida está llena de oportunidades Todos los días Tenemos muchas oportunidades Para hacer el bien Hagamos el bien No hagamos el mal Hagamos el bien Entonces Si nosotros Vemos Que la Decimos Y es así La vida está llena de oportunidades Y aprovechamos Cada una de esas oportunidades Para hacer el bien Entonces No habría de que lamentarse Y decir Si solo hubiera hecho esto Si solo hubiera tendido bien A mi papá La próxima vez Nosotros Vas a hacer Si se puede En todo Fuera de Shabbat En los negocios En Shabbat La próxima vez Por la leche derramada Solo le hubiera ayudado ¿Qué tanto me hubiera costado Trabajo Ayudado a cruzar la calle? Tal vez Cinco segundos Es un decir Diez segundos ¿Cuánto te hubiera quitado De tiempo? Entonces La próxima vez Que tengas esa oportunidad Vas a ayudar a alguien Y mira Y mira No somos Boy Scout Pero La idea es esta La próxima vez Esto Además después Voy a hablar De los Boy Scout Tiene un origen Medio oscuro No creas tanto No creas en los Reyes Magos Bueno Pero a lo que voy Se van a presentar Muchas oportunidades A mí también Se me presentan Muchas oportunidades Hermanos Entonces La próxima vez Haré esto Ahora Escuchen bien Las derrotas Que tú y yo Hemos tenido Los fracasos Y las frustraciones Se tendrán Todos vamos a seguir Mientras sigamos En esta vida Vamos a tener Derrotas A veces Fracasos Frustraciones Pero las vemos Desde otra perspectiva Por lo que ya hablamos Del ego En tantos temas Ahora Las derrotas Los fracasos Y las frustraciones No son para siempre Ninguna Es permanente Por los siglos De los siglos Ninguna Recuerda Una frase Que yo aprendí Hace muchos Hace muchos Ya iba a decir Hace muchos siglos Hace muchos años Amanece Cada 24 horas La oscuridad De la noche Pasará Y saldrá El sol Otra vez Hace ratito Bueno Perdón Hace ratito A las 6 de la mañana Antes de que Amaneciera Estaba ya oyendo Los pajaritos Como cantaban En los árboles Que hay Ahí cerca De la casa De ustedes Donde vivo Y después Que se despertó Mi esposa Le dije Mira Que hermoso Están cantando Los pajaritos Y decía Mi esposa Si están Exaltando Al eterno Si Se oye Diferente Están Exaltando Amanece Cada 24 horas La oscuridad De la noche Va a pasar Y saldrá El sol Otra vez Tienes una derrota Hoy Eso va a pasar Es como la noche Y va a amanecer Así como cuando El día Prediqué Sobre Cada año Vuelve la primavera Y se pone hermoso Todo Las flores Los árboles Todo Rejuvenece Hasta nosotros La oscuridad Pasará Y el sol Saldrá otra vez Entonces El mensaje Es para ti Es el significado De vivir El título Del tema Estás pasando Un fracaso Alguna derrota Una frustración No lograste hacer Algo que tú Anhelabas Que tú querías Recuerda Amanece Cada 24 horas La oscuridad De la noche Va a pasar Y saldrá El sol Otra vez Pero por qué Digo esto Hermanos Hermanas Precios Porque tenemos Otra oportunidad Cada día Y no nada más Una oportunidad Tenemos muchísimas Oportunidades Cada día Para bendecir El nombre Bendito De Yahweh Para bendecirnos A nosotros mismos Empezando por Bendecir A los demás Cada día Tenemos oportunidad De bendecir A mucha gente Entonces Sigan el consejo Porque eso yo lo sigo Hago esto Desde hace muchos años Porque el que predica Tiene que poner el ejemplo Cada día Tengo que bendecir A mucha gente A mucha gente No nada más En lo económico No, 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 no Dar una bendición Una sonrisa Saludar bien Etcétera Podemos hacer feliz A muchísima gente Cada día Que realmente Seamos luz De Yahshua Porque eso dice Yahshua Ustedes son la luz Del mundo Así que lo importante Así que lo importante Es que Vivamos Sabiamente Y que Sepamos Que hacer Con nuestra vida O sea Tenemos que estar Conscientes Que vamos a Que vamos a hacer Cada día No vivas Como los incrédulos Que pasan Siquiera Sin dirigir Una mirada Una sonrisa No Hazlo Vas a bendecir A mucha gente Ahora Haciendo lo que Manda Yahshua Mashiach La vida Siempre Tiene un significado Porque el tema Es el significado De vivir Y decía yo En un inicio Que mucha gente Perdió El sentido A la vida Dice Que sentido Tiene vivir Doctor Palacios Que sentido Tiene vivir Y piensa En el suicidio Quiero que sepan esto En estos últimos Días Pues claro Estuvo el espíritu Navideño Que no son más Que demonios Mucha gente Intentó suicidarse Y gracias A Yahshua Ministré muchas almas Que intentaron Suicidarse Y gracias Al Eterno No lo lograron Yahshua Los trajo Acá La congregación Aquí se les ministró Se les hizo Liberación Los demonios De posesión De opresión Y de obsesión Se fueron En el nombre Bendito De Yahshua Mashiach Se les bendijo Y esas personas Viven Dime hermano Precioso Precioso En el Eterno Y Yahshua Me decía Si no es para mí Una oportunidad Preciosa Gigante Que el Eterno Me da Yo no salvo vidas Pero a lo que voy Es a esto De que el Eterno Me da una oportunidad De ministrar A alguien Que tiene un espíritu De suicidio Y que ese espíritu De suicidio Se va muy lejos Y que nunca vuelve Eso es una oportunidad Fue algo más Que ayudar A una persona invidente A cruzar la calle Si o no Entonces Hermanos Haciendo lo que Manda Yahshua La vida Si que tiene Significado Tu vida Voy a volver a repetir Porque sé que están Anotando algunos hermanos Hermanas Podremos hacer las cosas Si creemos Que podemos Que podremos hacer las cosas Si lo anotaron A ver Lealo Amen Pero más fuerte Estás vivo Aleluya Amen Eso como se llama Fe Eso es fe Entonces tiene un significado Tiene un sentido Nuestra vida Ese es el significado De vivir Podremos hacer las cosas Si creemos Que podremos hacer las cosas Todo es fe Dice Yahshua Ahora Hemos aprendido De la Biblia Que somos administradores Del Todopoderoso El Eterno nos dio Todo Somos administradores Así como Adán Le dio La potestad El poder De ponerle nombres A los animales Etcétera Le dio mucho poder A Adán Bueno Pecó Adán y Eva Pegaron a Adán y Eva Pero el Eterno No ha quitado Que seamos administradores Del Todopoderoso El Eterno Nos va a pedir cuentas Algún día Mira Administramos la Keila No me refiero No me refiero a la plata No, no, no Me refiero a las almas ¿Cómo se administran las almas? ¿Se administran bien? ¿Se administran mal? ¿Se les exige bien? ¿En cuanto a la santidad? ¿Se tolera el pecado? Pues no Lógico que no se tolera el pecado Cualquier fornicario Y fornicaria se van No tienen cupo acá O sea Cualquier pecador Un adulto ¿Cómo se va a quedar acá? No Fuera de acá No cabe Sobre todo ya conociendo La Torah desde hace muchos años Entonces, a ver Si somos administradores Del Todopoderoso Tú eres administrador En tu casa No me refiero a la plata ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus hijas? ¿Cómo está tu propia vida? ¿Tu esposa? Tú como esposo La cuidas La mimas Etcétera, etcétera Le das un cariño Etcétera Igual para ti, hermana Entonces, a ver Somos administradores Del Todopoderoso Entonces, podremos hacer las cosas Si creemos que podemos hacer las cosas Podemos hacer cosas maravillosas El Eterno nos ha delegado Mucho poder Yejol en hebreo Y eso ya lo vimos Es que la palabra Yejol Tiene un sentido más allá De nada más poder O sea, se pueden hacer las cosas Si creemos que se pueden hacer las cosas Pero va implícita la palabra fe Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar en su palabra ¿Cuál es su palabra? La Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Busquemos en su palabra Lo que queramos Y lo encontraremos ¿Qué quieres? ¿Qué buscamos? ¿Conocimiento? En la Biblia lo encontramos En el Tanaj lo encontramos ¿Qué buscamos? ¿Inspiración? En la Biblia lo encontramos En el Tanaj lo encontramos Todo está aquí En la Biblia Todo Buscamos A ver Buscamos conocimiento del Eterno Del Todopoderoso Acá Buscamos Que nos hable Ruajacodes Aquí está Buscamos Espíritu de profecía Aquí está No, no, no No cosas delirantes Que no sirven para nada Por los frutos Los conoceréis Tiene que haber frutos Si alguien tiene visiones Tiene que tener frutos Yo no creo en las personas Que tienen visiones Y no tienen frutos Tiene que haber frutos Hace poco nos visitó Una persona X Y venía Decía que era profeta Es lo que le digo Se repite la historia Cada día Y entonces vino Yo soy profeta Perfecto Ya te presentaste No, o sea Ese es tu credencial Soy profeta Tus frutos No, pues no tengo Un rebaño No tengo A quien avisas O que haces Como lo haces Mira Para empezar Tienes tu vida destrozada Tu familia No está sujeta a ti No cumples con el gasto ¿Qué vas a profetizar? ¿Miseria? ¿Rebeldía? O sea Si dice el Tanaj Que el que desea Ser roe Tiene que ser marido De una sola mujer Tiene que ser sujeta A su familia No tiene que ser Pendenciero O sea, pleitero No tiene que ser Avariento Codicioso Etcétera, etcétera Y este se decía profeta ¿Cómo? O sea, hay cantidad de cosas Entonces, a ver ¿Qué buscamos? Para que tengamos Tenga sentido nuestra vida ¿Qué deseamos? ¿Qué deseas? Todo está acá ¿Deseas bendición? Aquí está De todo tipo En tu espíritu En tu alma En tu cuerpo Esa es bendición económica Aquí está No busquemos eso En Shabbat Lógico Estoy diciendo Para que se haga Después del Shabbat Pero todo lo encontramos acá Si buscamos sabiduría Aquí está En la Biblia Buscamos salud Aquí está Si buscamos el bien Vendrá el bien Busca el bien Y vendrá el bien Si buscamos el éxito En cualquier área En cualquier área Vendrá el éxito Si yo quiero tener Éxito La palabra éxito Como que se ha malentendido Que solamente se refiere Al dinero No Éxito por ejemplo Que seas un buen papá Una buena mamá Un buen hijo Un buen hermano Un buen trabajador Hay cantidad de cosas Y no estamos hablando De plata en sí Pero va implícito también Que te vaya bien Económicamente Lógico Buscando el trabajo En fuera del Shabbat Pero buscas el bien Va a venir el bien Tú buscas el mal Por ejemplo Si tú Dices que amas a Yahweh Y oras Y haces ayunos Y guardas Shabbat Pero buscas el mal Con tu celular Te sale ahí De repente Citas Con mujeres Y le das click Eso buscaste Te vendrá mal Ya no tendrás éxito En el negocio Que emprendiste Porque te desviaste De la Torah Ya no No le pidas al Eterno Que bendiga tu negocio Porque no te va a oír Eso ya está ministrado En muchas ¿Te acuerdas? Orar por las deudas Ese es otro tema Orar por las deudas ¿Cómo que orar por las deudas? Ora para que te arrepientas Y no seas tan codicioso Y tan avariento Y después Ora para que tengas Un buen trabajo Y puedas pagar las deudas Pero orar por las deudas ¿Cómo es eso? No Por eso he puesto Todos esos videos A propósito Entonces busquemos el bien Viene el bien Buscamos el éxito Viene el éxito En todo Y todo Está en la Biblia Hemos aprendido también Amados hermanos Para triunfar en la vida Debemos conocer Específicamente Lo que queremos Cuando yo era joven Muy jovencito Tenía yo compañeros Que no sabían Lo que iban a estudiar Oye tú ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ser Cuando seas grande? Pues no sé ¿No te gustaría ser médico? No ¿Abogado? No sé ¿Alguna otra carrera? ¿No te gustaría? Pues no sé No, no sé Hay muchísima gente así Inclusive Cuando yo era muy joven Sacaron unos libros Las universidades De acá de México Donde decían Donde decían Especificaban O explicaban Más bien Carrera de arquitectura Esto se estudia En primer semestre Segundo semestre Etcétera Etcétera Y el arquitecto Y el arquitecto Se dedica a esto Y ahí en el mismo libro Decía Médico Cirujano Las materias Que venían Y muchos No escogían Una carrera Por temor A una materia Te explico Por ejemplo Hermano Hermana No estudiaron Medicina Aunque tenían Mucha facilidad Para la medicina Pero venía Primer trimestre Bioquímica No, pues no A mí me choca No me gusta La bioquímica Y por una materia No querían estudiar Las demás Que si les gustaban Entonces Siempre va a haber Algo que no nos guste Pero si la mayoría De las cosas Nos gustan Hagámoslo Y vamos a triunfar En Yashua Mashiach Te soy honesto A mí la bioquímica Nunca me llamó la atención Pero cuando la empecé A entender Dije Pues esta es una maravilla Esta es una maravilla Y entonces Bueno Las fórmulas químicas Y demás Bueno Pero bueno La idea es esta Tenemos Para tener éxito En la vida O sea Para triunfar En la vida Tenemos que conocer Específicamente Lo que queremos ¿Qué quiere ser? La mayoría de los niños Quieren ser bomberos O policías Una vez que pasa Un tiempecito ¿Ya quieres ser bombero Todavía? No Ahora quieren ser Otra cosa Eso es normal Porque son niños Pero ya un joven Que va para carrera Universitaria Por ejemplo ¿O qué te gusta hacer? Entonces Para tener éxito En la vida Tenemos que conocer Debemos conocer Específicamente Lo que queremos hacer Ahora Mucha atención Escuchen bien hermanos Tenemos que mantener La mente En aquello que querramos hacer O sea A ver Voy a explicarlo mejor así Tenemos que mantener En la mente Lo que queremos hacer Que siempre Tiene que ser el bien Y tenemos que sacar De nuestra mente Lo que no queremos Y por lo tanto No lo queremos hacer ¿Qué piensa un hijo Del todopoderoso? ¿Pecar? No Claro que no Entonces tiene que sacar De su mente Todo mal pensamiento Que el hombre impío Deje sus malos Deje sus pensamientos Eso dice el profeta Isaías Inspirado por el Espíritu Santo El Bajacodes Entonces tenemos que mantener La mente En aquello que queremos Y tenemos que sacar De la mente Lo que no queremos Lógico No se te va a meter Por ejemplo Tú que eres joven Una carrera Una profesión La cual no se te noten Aptitudes para hacerlo Entonces a ver Mantener en la mente Aquello que queremos Y que queremos hacer Sacar de la mente Lo que no queremos Y entonces Tendremos éxito Si tú no naciste Para ser vendedor Aunque se te den Diez mil cursos Vaya hasta que te enseñen Cómo se vende Lógico Fuera de Shabbat No vas a aprender A vender Porque eso ya es Un talento nato O sea Y cada quien Para las cosas Que nos gusta hacer Ahora Si piensas siempre En aquello Que no quieres Recibirás Lo que no quieres A ver Voy a volver a repetir Si tú piensas Siempre En aquello Que no quieres Recibirás Lo que no quieres Hay que pensar Lo que se quiera Y anhelar Lo que se quiere Lógico Pero si piensas En lo que quieres O sea Cosas positivas Eso vas a recibir Si tú piensas En lo que quieres Eso vas a recibir Por eso se puso Un video ¿Cómo se canaliza El poder divino? Está en forma de pregunta ¿Cómo se canaliza El poder divino? Ahora vamos A Mateo 7 7 Vamos a abrirle El Tanaj La Biblia Por favor hermanos Y entonces La gente La gente Tiene sentido A su vida Por eso por ejemplo Se pone a vender Churros Y le va mal Pues que no nació Para churrero O sea No estoy siendo irreverente No nació para eso Bueno Ahora va a vender Fuera de Shabbat Piezas de automóviles Pero no sabe Ni siquiera Cómo es un automóvil Y luego Fracasa No pues le invertí Tanto y fracase Ahora otra cosa Estoy hablando De cosas Para después de Shabbat Pero ahorita vamos a ver Cosas que se pueden hacer En Shabbat Ahora Mateo 7 7 Dice así Pedir y se os dará Buscar y hallar Y amán se os abrirá Cómo ya voy a pedir Lo que no quiero O lo que no anhelo Lo que no sé hacer Entonces la gente pide Y por eso no se tiene bendición Lo que no quiere Él quiere un trabajo Pero está pidiendo No obtenerlo Porque es un flojo Es como va a tener trabajo De parte del Eterno O si no sabe hacer algo El Eterno no se lo va a conceder Puse un negocio Fracasé Puse otro Fracasé Porque ahí hay una maldición Que se llama Arar Eso ya lo ministré En el tema de las maldiciones Les pido por favor Que lo revisen Está en video En audio En varios idiomas Está en escritos En la página GozoyPaz.mx Está la maldición De Arar Aor Canal Etcétera Entonces Pedir y se os dará Buscar y hallaréis A ver ¿Qué pides? Eso vas a recibir ¿Qué buscas? Eso vas a recibir ¿Por qué llamas? Entonces Si nosotros tenemos en cuenta A ver Pedir Dice Yasha Y se os dará ¿Qué pido? Busca Y vas a hallar ¿Qué busco? Tengo que estar consciente Tener plena conciencia De lo que yo quiero Y llamar ¿Para qué llamas? Para que te abran la puerta Y te den una respuesta Del cielo A eso se refiere Yasha Entonces Si no sabemos Qué pedir O Cómo pedirlo Más bien O qué pedir ¿Qué buscamos? No sabemos más bien Lo que buscamos Y llamamos Y se nos abre ¿Qué se te ofrece? Pues no sé Soy un inútil No sé hacer nada O sea Si Estás capacitado Para hacer algo En la vida Todos Estamos capacitados Para hacer algo En la vida Pero cuando se fracasa Se pone algo Fracasa Otro Fracasa Otro Muchos están Ahorita por desesperación Queriendo ser rabinos O roín Pastores O ser predicadores Aunque se pongan Un título De rabinos Y digan Aquí está el rabino Pues hasta caen mal Hacen el ridículo Por eso yo Hace ratito Me decía Un nuevo hermano Rabino O rabí Le digo Mira Si rabí quiere decir maestro Pero ni siquiera eso Me considero yo Mejor dime Roe Pastor Y ya Nos quitamos así De situaciones Entonces la idea es esta O sea Cuando la gente No encuentra Su propia identidad O lo que sabe hacer Aunque pida Aunque busque Y aunque llame Aunque se le abra Pues no va a recibir nada Porque no sabe Lo que quiere En la meta De mi vida Siempre estuvo Ser un santo Ser un kadosh Estar apartado Del pecado Estar apartado Para Yahweh Siempre estuvo En mi mente Pues lo concedió El eterno En mi mente Siempre estuvo El ser médico cirujano El eterno Me escuchó Por su mesa compasión Y se me dio Ahora Yo sé que este tema Va a servir de mucha bendición No estoy regañando a nadie No va a ser para que te edifiques ¿Qué sabes hacer? Y en eso El eterno te va a bendecir muchísimo Pero tienes que estar consciente El sentido de tu vida El significado de vivir Ahora Uno Pedir específicamente Lo que deseamos Al eterno le gusta Que no andemos con rodeos Al eterno le gusta La palabrería Recuérdalo Él lo dice No hagan como los gentiles Que por mucha palabrería Los fariseos Mucha palabrería Piensan que sus oraciones Son escuchadas Entonces pedir específicamente Lo que deseamos Dos Creamos Que el eterno nos escuche Porque Él es bueno No porque seamos buenos Y lo recibiremos Tres Pongamos Esa petición En las manos De Yahshua Pongamos esa petición En las manos de Yahshua Y cuatro Esto es muy importante Y si es su voluntad Lo recibirá Si es su voluntad Si no es su voluntad No se va a recibir Pero sabes Siempre que uno desea El bien Por eso decía Primero busca el bien Recibirás bien Entonces si tú buscas bien El eterno te va a bendecir Con bien Lógico Pero muchos piden Dice Santiago Jacobo La carta de Santiago Jacobo Dice Muchos piden Para gastar mal Para gastar en vanidades Entonces no reciben O sea Si se va a pedir así No se va a recibir ¿Para qué quieres la salud? Para después andar de pecador Conquistando a tres mujeres Y te pierdas No te va a dar la salud Física No te va a dar la salud Pero si pides la salud Para servir al eterno Nos da de sobra Es un decir Porque Él siempre es basto La copa está rebosante Dice el Salmo 23 ¿Sí o no? O sea Rebozando es que se riegan De tanta bendición De tanta barajá Por eso me administraba yo Lo de la jarra Pero ojo Tú ya no seas vaso Tú ya debes de ser jarra A ver Explico para los nuevecitos Yo dije que el eterno Es como si eso fuera una jarra Me la llena De bendiciones De todo tipo Entonces yo comparto Comparto bendición en palabra Una palabra de aliento Bendiciones Liberación También comparto dinero Para bendición de otros No Ya pasó tu tiempo Tú ya no eres vasito Ya no Deja que otros ocupen ese lugar Y tú ya debes de ser jarra ¿Sí se escuchó? Sí Tú ya no eres vasito No se esperan Que me dé el roe Nada Clum Nada Nothing Se acabó Ahora tú debes de ser jarra Aleluya Por si no vas ¿Cuándo vas a crecer? Nada más falta Que yo te dé Tu chuponzote Tu mamilota Venga Mi hijito Órale Otra vez A trabajar todos Aleluya ¿Qué haces? Ven tu ministerio Qué bueno No lo haces por mí Lo haces por el eterno ¿No? ¿Sí o no? Entonces Pedir específicamente Lo que decíamos Creamos Pongamos esa petición En manos de Yahshua Y si es su voluntad Lo vamos a recibir Pero por eso hermanos preciosos Yo dije A ver Yo dije esto Si pides para bien O sea Si tú quieres el bien Eso te va a venir Pero no pidas para pecar No pides para pecar Quieres un carro Fuera de Shabbat Un automóvil Lo necesitas ¿Para qué? Para traer a mi familia Rue Qué bueno El eterno te lo va a conceder No pero quiero Para que cuando venga aquí Me derrape yo ahí en la tierra Y todos me vean No Estás bien perdido Ni un patín del diablo Tremendo ¿No? O sea Si buscas Para presumir Para tu ego Para el mal No lo concede No es la voluntad De la vaca Dos Ya déjate de niñerías Ya te vi Estás precioso Ya te vi Ya No me apantallas más Ya te vi Tenemos que ser vistos Por el eterno Aleluya Si se escucha Si se escucha o no Los de Nicolás Romero Aleluya O sea que escuchemos todos Ahora Escucha Atención Bueno Pero antes A ver Es su voluntad Bueno Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Oración Ya lo ministré Sí Ora Acción Accionar No nada más pedir Busca Actúa Ora Con intensidad Ahora Escuchen bien esto hermanos Escuchen bien Es aprender El significado de vivir Es el título Del tema Es aprender a pelear Sin lastimar a nadie Fíjate muy bien Porque esto es lo que yo llevo a la práctica Es aprender a pelear Sin lastimar a nadie ¿Has oído la palabra o la frase Pelea por la vida? ¿Quién la ha oído? ¿Se trata de lastimar a alguien? No ¿A qué se refiere? A que trabajemos Y duro Estudiemos Pero haciendo todo lo que ya ministré A ver Teniendo a Yahshua en nuestro corazón Sin él no podemos hacer nada Él mismo lo dice Que busquemos el bien Y eso vamos a recibir No buscar el mal Para nada No para nada Porque si no No se recibe nada Entonces ¿Qué es pelear por la vida? Es Vivir con dignidad Te dan dinero Para que hagas un trabajo Y te lo gastas Cuidado Eso se llama Robo Y fraude O sea Robaste Lo que no era tuyo Era de ese señor Que te dio Para que hicieras un trabajo De cualquier tipo A lo que te dediques Y fraude Defraudaste a las personas En confianza En todo Eso no se hace Eso no se hace Entonces Vivir con dignidad O sea Pelear por la vida Es vivir con dignidad No lastimando a los demás Ahora Desde niño Se refleja el pelear por la vida Se refleja el pelear por la vida Tu papá seguramente Te dijo Hijo O hija Quiero buenas calificaciones ¿Sí o no? ¿O te toleró la flojera? No No creo No Pero a ver La idea es esta Pelear por la vida Desde niño Se nos enseña A pelear Sin lastimar a nadie Aclaro Otra vez Entonces El sacar Diez Diez Es que un estudiante Tiene que sacar Diez No creas que yo Me creo el gran inteligente Pero yo no entiendo Por qué una persona Tiene que sacar nueve O ocho No entiendo eso Si se le dice Si está para estudiar O sea Un estudiante Está dedicado a eso A trabajar Ok Trabajamos también Yo también trabajé En la universidad Entonces Estoy como estudiante Pues tengo que sacar Diez El nueve Está bien No es una mala Calificación Pero ya no es diez El ocho Una buena calificación Pero ya no es Ya no es Ya no es lo mejor El siete No, eso ya está muy feo Seis Pasé de panzazo ¿Qué no oyó eso? No sé si se pueda traducir O sea De rebote Ya nada más así Entrando Pasé de panzazo ¿Qué es eso? Eso no es Esa persona No va a pelear bien En la vida Y después va a ser Un delincuente Porque va a pelear Por la vida Pero lastimando A los demás Entonces desde niño Se nos forja eso hermanos Ahora Mucha atención Escuchen bien Si nosotros Peleamos por la vida Y desde niño No se nos acostumbra A tener buenas calificaciones Así se forjan Dos cosas Uno La libertad Que debe ser En Yahshua Y dos La justicia Si te pagan Por hacer un trabajo Tú no te robas Ese dinero Porque sabes Que dice la Biblia No robarás Y no vas a cometer Fraude Entonces te ahorras Dos pecados Entonces la libertad Y la justicia Entonces cuando hay libertad Uno puede Yahshua nos usa Para que libertemos A otros Si somos justos En todos nuestros tratos Y ese es el tema De como Veinte características Y un salvo Entonces Hacemos justicia Como la gente Si me escuchas todavía Como la gente No está acostumbrada A eso Si no está acostumbrada A hacer tracalerías A meter su acordeón O sea Un papelito Con las respuestas De los exámenes Estar copiando ahí ¿Qué tienes ahí? Le dice el profesor ¿Qué tienes? Nada Nada Su cara de menso No, nada Estoy aquí anotando Las respuestas Se acostumbra a ser Trácala Mentiroso Ladrón O sea Se acostumbra a todo eso Entonces Ese ni va a ser libre Ni va a practicar La justicia A ese No le va a entrar La Torah De ninguna manera La O Por lo redondo No le va a entrar O sea No van a entender Nada Y no van a ser salvos Porque se aprende eso Hermanos La libertad Y la justicia Ahora Tú y yo Tenemos que añorar Lo mejor O sea Tenemos que desear Lo mejor Entonces A ver ¿Qué añoré yo Siempre en la vida? Perdón que hable No es el yo-yo Del ego No, no Te tengo que poner ejemplo ¿Qué añoré? Ser un buen ciudadano Cuando yo estudié La primaria Y la secundaria Había una materia Que se llamaba Civismo No Cinismo No, no, no Civismo A ver De ese bello grupo ¿Quién estudió Civismo? ¿De este bello grupo? Civismo De este bello grupo Porque ya no se da Esa materia Ahora ya no se da Ahora es cinismo Sí, para que Transgéneros Y todo eso Ya es una barbaridad Ok Bueno Entonces En el civismo Nos decía El profesor De aquel tiempo Que eran buenos profesores Decía En esta clase Vamos a aprender A ser buenos ciudadanos Y entonces El civismo Era la ética Se explicaba La ética La moral Bueno Ahora Escuchen hermanos Preciosos ¿Cómo? A ver ¿Cómo pretender Ser buenos ciudadanos Del cielo? Si aquí No se es buen Ciudadano En la tierra Dicen Romanos 13 Que nos sometamos A toda autoridad Puesta por el eterno Porque toda autoridad Está puesta por el eterno Hay cosas Que no nos parece A nivel mundial De las autoridades Pero Nos acatamos Mientras no sea la bestia Y a Shomashiel Le reprenda O sea El hecho de que te digan Pues va a haber este cambio O va a haber este otro Uno dice Bueno Pues No estoy de acuerdo Pero lo voy a acatar Lo que es del César Al César Y lo que es de Elohim A Elohim ¿Sí? Bueno Ok Y prepárate Para el 2020 Porque vienen Uno de impuestos Que Pero la idea Es esta La idea es esta ¿Cómo pretender Ser buen ciudadano Del cielo Si no queremos Ser buenos ciudadanos Aquí en la tierra? Pero voy a Voy a hablar No de impuestos Por cierto En hebreo Se dice Más Impuestos O sea Se dice más Sí entendieron Pero más impuestos Pero se dice Ahora la idea es esta Vean Vean Cruzar una O sea Vamos en un automóvil Y se pone el rojo Y se pasan Los vehículos Como Si estuviera en verde Y cada rato A cada momento Accidentes Y graves Y otra vez Esa persona Que se pasa En la luz roja Es un buen ciudadano Contesten No ¿Cómo pretender Que vaya a ser Un buen ciudadano En el cielo? Las personas Que atropellan Los derechos De los demás Son buenos ciudadanos ¿Cómo pretender Que sean buenos ciudadanos En el cielo? Un esposo Que es adúltero Y borracho ¿Es bueno? ¿Cómo va a ser Un buen ciudadano En el cielo? Podríamos ir Tachando Cantidad Tache Tache Va a aparecer Cementerio Ahí pero Tache 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 ¿Cómo se puede Llegar a ser Buen ciudadano Con la Biblia? No hay otra Forma hermanos Preciosos Es la Biblia La que nos enseña Ética Moral Mejor que cualquier Libro de ética Mejor que cualquier Otro libro de moral Yo di clases De eso también Pero dándolo Con la Biblia Uf Es precioso Entonces A ver El cielo Por así decirlo La nueva Jerusalén La nueva Jerusalén Cuando descienda ¿Quiénes la van a habitar? Poquitos Muy poquitos Poquititos Eso ya hablamos En el Malhut No dije números Porque no sabemos números Cuántos la vayan a habitar Pero una cosa Es la novia Las acompañantes de la novia El pueblo Etcétera Entonces la idea Es esta ¿Cómo pretender Ser buen ciudadano En el cielo Si aquí No seas buen ciudadano Alguien que se roba La luz No apaga Los impuestos No paga Los servicios De agua De drenaje De basura Y hace Y en la noche Sale como rata Y dice No pues Yo no pago La basura Pero voy a tirar En el otro contenedor La basura Y dice Y digo Que si la pago O sea Es increíble ¿Cómo? Con engaños Con mentiras La gente está Acostumbrada A la mentira A la tracalería Porque se viene Del mundo Y la concupiscencia Eso dice la Biblia Pero nosotros No No Hay que pagar impuestos Pagamos impuestos Agua Predio Drenaje Etcétera De los servicios La luz No nos la vamos A robar ¿Cómo nos la vamos A robar? O sea La gente Se le llama La atención Oye Tú entras A esta congregación Diciendo que te habías Arrepentido de tus pecados Pero te robas La luz Sí pero es poquito No Eso es robo El robo Es robo Te vas de la congregación Y después vienen Las difamaciones Por internet Abre los ojos Abre los ojos No te dejes engañar Y así cantidad de cosas Que te podía contar Entonces A ver La gente es mala La gente no es buena Pero en fin Entonces Enseñemos a otros Los principios de la Torah Y vamos a ser felices Mira Algo que me llena De gozo Es consultar De alegría Consultar a mis pacientes Recetarlos Y quitarles un chipote Que les haya salido Alguna cosa Soy alegre con eso Me gusta mi carrera De médico cirujano Pero con lo realmente Me gozo Con lo que realmente Me gozo Es dando la palabra O sea Diciéndole a otros Mira Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Eso me llena de gozo Estoy seguro Que tú A lo mejor Te has sentido Cansado Fatigado No sé A lo mejor Tuviste alguna tristeza Pero llega alguien Y te dice Me podría usted Explicar esto De la Biblia De la palabra Si Y te pones a explicarle Y recobras vida Si te ha pasado Exaltemos al Eterno Porque es real Ahorita yo lo estoy viviendo Bendito es el Abacados Aleluya A ver entonces El significado de vivir Enseña la Torah a otros Te vas a llenar Te vas a llenar De energía Tremendo Yo estoy admirado Les decía Algunos hermanos Que me acompañaron Al sepelio De mi mamá De la fuerza Que me ha dado El Eterno Quince días Cuidarla Prácticamente Día y noche Prácticamente Día y noche Hasta el último momento Estoy admirado De la fortaleza No sé Yo entiendo Claramente Que no son Las vitaminas Que a veces Me tomo No Yo siento Que es el Ruajacodes Que me han tenido Tan fuerte O sea No encuentro Otra explicación A ti te ha pasado Lo mismo Si o no O no te ha pasado Tienes que tener Esas experiencias Ahora Que nos forja Realmente Los problemas Nos forjan Y las pruebas Nos forjan Por eso El Eterno Nos pone pruebas Y nos saca De nuestra comodidad Como Abraham Y nos pone Una prueba A ver si Resongamos O le decimos Le digamos A otra razón Las otras Que se haga Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Padre Si o no Entonces Nos Y salimos Victoriosos Tenemos una vida Victoriosa Emocionante Grandiosa Extraordinaria Como lo dije En un principio Ahora Con todo esto Nos volvemos fuertes Y ese Es el verdadero Significado De la vida Volvernos fuertes En Yashua Volvernos Ese es el significado De vivir La profesión Es otra cosa Eso es para comer Eso lo administré En el tema Para que nací Pero lo que El significado De la vida Es Darnos a Yashua Y darnos A los demás Si no servimos Para vivir Para servir No servimos Para vivir Alguien dijo Esa frase Entonces Debemos de vivir Para servir Yashua Dijo algo mejor Porque el es el rey No penséis Que he venido Para ser servido Sino para Servir Ahí está El ejemplo máximo Entonces Lleno de gozo El eterno Bendito es su nombre Entonces Así nos volvemos Fuertes Ahora De esa manera Entonces Las situaciones Las vamos a tomar Como vengan Y todo Relacionado Con el eterno Hace Veinte No sé si Veinte días O menos Yo tuve un sueño No sé si Se los platiqué Era una esplanada De cemento Pero había Muchos bisontes No búfalos Son diferentes Los bisontes Son los que tienen Mucho plumaje Acá Si Mucho No plumaje Perdón Mucho pelo Y entonces Yo tenía que Atravesar Con mi esposa La agarraba Yo de la mano Le decía yo Mira Hay muchos Toros Muchos bisontes Pero tenemos que Atravesar Pero no nos va a pasar Nada Y yo veía Como los bisontes Se nos quedaban Virando Y pasamos 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 Hasta que ya Agarraditos De la mano Salimos Son las pruebas Son las pruebas El eterno me avisó Muchas pruebas Pero salimos Adelante Pasa uno Muchas cosas Hermanos Pero salimos Adelante De todos Salimos victoriosos Así nos volvemos Fuertes Ahora Pero solamente En el eterno Podemos soportar Todo eso Sin el No podemos Hacer nada Ya lo vimos Bueno A nuestro alrededor Yendo a la práctica Hay muchos hermanos Y hermanas Y personas Que aunque no son hermanos Están pasando Problemas Ahora Ahorita mismo Ahora Están pasando Problemas De angustia De tristeza De sufrimiento De necesidades De todo tipo Fíjate muy bien A ver En este momento Hay hermanos Y hermanas Que están pasando Angustia Tristeza Sufrimiento Y necesidades De todo tipo En este momento Que hay que hacer Ponernos en marcha Actuar El significado De mi vida Es darse A los demás Les pongo Un ejemplo No digo El nombre Ayer en el sepelio De mi mamá Lógico Antes del Shabbat Eso sucedió Antes del Shabbat Llegaron Varios hermanos Uno de ellos Se me acercó Y me dijo Roe Tranquilo Tranquilo Yo estoy tranquilo El que necesitas Tranquilidad Eres tú Traes una cara De angustia De amargado Yo estaba tranquilo Estoy tranquilo Necesitas ayuda Tú Y si Lo comprendió Bendito Es el abacados Yo estoy tranquilo Si vamos A dar un consejo Que seamos Libres Y en justicia Recuerda eso Ya eso dijo Juzgad con justo El juicio Es tener juicio Es tener sabiduría Romanos 12.1 El culto racional Entonces tenemos Y bueno Lo bueno que ese hermano Ya se está ministrando Bendito No lo critiqué Ni dije su nombre Simplemente que yo estaba tranquilo Pero el que estaba angustiado Era él Ahora Vamos a ponernos en marcha Porque actualmente Hay hermanos Que están pasando eso Angustia Sufrimiento Tristeza Etcétera Entonces por eso es bueno Que platiquen ahí Afuera En la comida Etcétera No vamos a platicar Nuestros propios caminos De cómo te lleva En el negocio Y eso No Pero sí Estoy pasando una tristeza Rápido actúa Date a los demás Miren Mucha atención Y voy terminando ¿Cómo? Una pregunta ¿Cómo se encuentra El significado Realmente de la vida? O sea ¿Cómo se encuentra El significado? Una cosa es ¿Para qué nací? Ese tema se los dejo De tarea Ya expliqué Eso Nacimos para adorar A Yahweh La profesión Es para el sustento No No nací yo Para ser médico No, no, no Nací para adorar A Yahweh El Eterno permitió Que fuera médico Para que yo pueda comer Y mi familia Bueno, ok Pero ¿Cómo se encuentra El significado Realmente de la vida? Porque vamos aterrizando En esto Y voy terminando El significado De vivir ¿Cómo lo encuentro yo? Pero ¿Qué es lo que dice Yahshua más bien? Ayudando A los demás Si ayudamos A los demás Tenemos ahí Ya un significado Total de la vida Porque quiere decir Que somos útiles Ciertamente Somos siervos inútiles Porque lo que tenemos Que hacer Lo hacemos Pero somos Ayudando A los demás Si no Si tú A ver Tu mamá Escucha Tú guisas Para tu familia Porque los amas Ahí no hay Ninguna virtud Porque si no Los alimentas ¿Quién los va a alimentar? Sobre todo Si son niños Pequeñitos Porque dice Yahshua Hasta los malos Aman a los suyos ¿Sí o no? Se lo para ofrecí No hay ninguna gracia Tú varón Trabajas Y llevas el sustento Ahí no hay ninguna gracia Es tu obligación Es mi obligación Llevar el gasto No hay ninguna gracia Te traje el gasto Soy el gran santo No Es tu obligación Ahora Ayudando a los demás O sea Haciendo cosas Que no nos agradezcan Haciendo cosas No busquemos El reconocimiento Ayudando a los demás Es decir Cuando yo Estuve En rescate Y primeros Auxilios De Puebla Lógico Trabajamos De mancuerna Como podemos Unidos Con los bomberos Porque a veces Había un accidente Nos llamaban Y teníamos que salir En la ambulancia Sobre todo En las autopistas Puebla México Etcétera Entonces Teníamos que Yo salía como médico Iban los paramédicos También Pero yo era el médico Iban los ambulantes Y también los bomberos Porque muchas veces había Se regaba la gasolina Y podía haber El riesgo De un accidente Etcétera Eso ya fue hace muchos años Muchos años Pero cuando nos reuníamos Los bomberos Contaban Cantidad De experiencias De cómo rescataban A muchas personas Los rescatistas Cantidaban historias Contaban Perdón Historias Formidables De cómo rescataban No las salvaban Salva Yashua O sea Cómo rescataban Las personas De un coche Prensado Etcétera Etcétera Y había uno Que se llamaba Jorge Le decía Jorge ¿Cuántos accidentes Más o menos Crees que hayas Tú acudido Así de emergencia Rápido Con peligro De tu propia vida Un rescatista Dice No recuerdo Doctor Palacios Pero yo creo Que como unos 1500 accidentes ¿Recuerdas algo Muy feo? Sí, me contó Muchas cosas Muy feas Etcétera Bueno, pero ¿Por qué digo esto? Porque al final Le pregunté ¿Cuánto cobraste Por cada accidente? No, doctor Nunca cobré nada Eso es un significado De vivir Un rescatista No creyente En Yashua Pero un rescatista Después preguntaba Yo a los bomberos Porque se aprende De todo Aprendemos de todo Señor No me acuerdo Se llamaba Gregorio Don Gregorio ¿Qué tiempo Tiene usted En bomberos? No, pues ya voy Para 35 años Doctor Los coches Bomba Antes eran diferentes ¿Verdad? Sí, no Pues casi Tenemos que hacerlo Así Al chorrito De nuestra propia boca Para pagar los incendios Pero ahora tenemos Este equipo Este equipo Y luego Le pregunté ¿Cómo cuántos incendios Cree usted graves Que haya usted atendido En casa? Ah, y ojo La mayoría eran Por los arbolitos De Navidad Terrible, ¿no? ¿Verdad? Entonces Me decía No sé Pero más o menos Como unos 3 mil incendios En casa Habitación Hoteles Etcétera Etcétera Y aparte Otros accidentes Otras cosas ¿Cuánto usted cobró Por cada incendio? No, doctor Nosotros tenemos Nos dan una No esa de acá Es una Es como una ¿Cómo le llaman? Donación Una donación Nos dan una donación Pero no cobramos nosotros Oye, pues que ya te compren Un uniforme nuevo Mira, ya está todo desgarrado Hay riesgo Para tu propia vida Bomberos Y rescatistas Sin cobrar Un solo quinto Por valer abundancia Rescatar vidas Cantidad de historias Y yo les decía A ver Jorge Entonces ¿Qué significado Tú le encuentras a la vida? ¿Cuál es el significado De tu vida? El rescatar personas Doctor Palacios Gregorio ¿Cuál es el significado De tu vida? El apagar incendios Y que no se quemen Las personas Ese es el significado De tu vida ¿Qué precioso? Tiene que haber bomberos Y tiene que haber rescatistas A fuerza Tiene que haber bomberos Entonces Entonces A ver Cuando Si a nosotros Nos preguntan A ver hermano Fulano ¿Cuál es el sentido De su vida? Pues O más bien Pus Pus No, la pus Es cuando algo Hay una infección Ahí Se dice Pues O no vayas a decir Pues Tipo norteño No Pues ¿Cuál pues? O sea ¿Cuál es el significado De tu vida? Pues Formar una familia Sí, eso Claro Tienes que formar una familia Tener tus hijos Sí, claro Pero algo más Pues Pues no sé Reprobadísimo Es El significado De la vida Es llevar almas A los pies De Yahshua Para mí Ese es el significado De la vida Entre tantos Pero tiene que ver Todo con la Torah Con Yahshua Aleluya Aplaudan al Eterno Bendito es el Abacados Aplaudimos al Todopoderoso Ahora Hermanos Cierren su Biblia Cierren su Tana ¿Cuál es el significado De vivir Para ti? Dije que hay que vivir Con inteligencia Vas a tener Una vida victoriosa Extraordinaria Maravillosa Nada de Si solo hubiera Hecho esto Si hubiera Yo bendecido A mi tío Si hubiera Yo bendecido A mi tía Si le hubiera Hablado De la palabra Pero ya murió Si solo Hubiera Hecho eso Eso ya no Vas a pensar La próxima vez Haré Esto Aleluya La próxima vez Haré esto Ahora Las derrotas Los fracasos Recuerda esto Es un resumen Amanece Cuatro horas La noche pasa Y el sol Saldrá otra vez ¿Es así? Ahora ¿Quieres buscar Conocimiento? En la Biblia Sabiduría Sabiduría En la Biblia Cómo amar En la Biblia Todo está En la Biblia Todo 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 Busca el bien Te vendrá bien Yo siempre he visto El que siembra mal Eso cosecha Job Cuatro O ocho Cuatro No recuerdo Cuatro O ocho Ya Rab Shaul Dice Inspirando En Yahshua Hamashia Que lo que echamos El árbol bueno No puede dar malos frutos El árbol malo No puede dar buenos frutos O sea Por los frutos Los que nos Pero recuerda Lo que yo dije O sea Lo que administramos hoy Lo que enseñé hoy Para ti Para tu vida Nada de Si tan solo No Luego Si pedimos Que estemos conscientes De lo que vamos a pedir Y que seamos capaces De responder al Eterno Y busquemos actuar Siempre con integridad Libertad Y justicia Porque si no No podemos No podemos hacer nada Nunca tomes algo Que no sea tuyo Ayer cuando se sepultaba Mi mamá Perdón que mencione Yo esto Pero Ya le decía yo Al Eterno Padre Me diste una santa Como mamá Yo voy a seguir Las enseñanzas Lo que ella me enseñó Nunca Agarrar un clip Algo que no sea mío Nunca Jamás No tengo por qué Y a eso nos bendice Si nosotros somos trabajadores Si somos honestos Si guardamos Su bendita palabra Recuerda Hay hermanos Que están pasando problemas Angustias Actúa Cantidad De Experiencias Puedes ir a bomberos Mañana Si quieres Y les puedes Buscas ahí Al jefe de bomberos El capitán Y le dice Señor capitán ¿Me podía sentar con usted Una hora A platicar Toda gavaza Permíteme un segundo Y que te diga Que tú le dijeras ¿Me podía usted Decir cuántos rescates Ha usted hecho? ¿Cómo ha encontrado Usted a la gente? Etcétera 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 Y va a saber Se va a llenar De gozo El capitán Y te va a decir Ciertamente Para mí Ha sido un privilegio No te va a decir Tal vez rescatar Te va a decir salvar Pero amor Te dice rescatar Tanta gente Rescatemos Almas De las tinieblas Yasha Dijo Al profeta Aías Porque He instrumento Escogido Mes este Para que lleve Mi palabra Mi nombre A los hijos De Israel Y a reyes Y le voy a mostrar Cuánto ha de sufrir Por causa De mi nombre Su nombre No es Yeshua Es Yashua Porque Yeshua Ya lo dije Quiere decir salvación Y si tú Vas a mencionar La palabra salvación ¿Acaso vas a sufrir? Claro que no Porque el diablo No se va a manifestar Ante ese nombre Pero entre el nombre De Yah Hue Ya Shua Uff Si que se alebra esto Vamos a ponernos de pie Amada Osajín Ese es el significado De vivir Hermanos preciosos Ese es el significado De vivir Bendito es el Abacados Abacados He ministrado tu palabra Sobre rescatar Almas de las tinieblas El significado De nuestra vida Eres tú Padre eterno No tenemos Otra cosa Abacados En que pensar Ciertamente Nos has dado Un trabajo secular Para que podamos Vivir Nos das el sustento Abacados A través de ello Pero Nacimos para adorarte Y el significado De vivir Es rescatar Almas de las tinieblas Abacados Y de eso se trata Lo que vamos a hacer Hermanos Tocar el Shofar Y llamar a la casa De Judá A la casa De Israel Y a los gentiles Que significa Naciones Goyim Naciones Para que vengan A los pies De Yahshua Y créeme Que cada vez Que se hace Esta tefilá Suceden milagros Porque lo hago En el nombre De Yahshua Lo hacemos En el nombre De Yahshua Y van a suceder Milagros Ahora mismo Mira hermano Se transmitió Un eclipse El 31 Si no mal recuerdo De enero Cuando se puso La luna de sangre Hace ratito Ministré un alma Que me dijo Que estaba viendo Youtube Después vio en vivo Transmisión Gozo y paz Le puso click Empecé a ministrar Arrepiéntete Arrepiéntete Y el hermano Que es nuevo Ahora Dice que en ese momento Se arrodilló Y empezó a llorar Por sus pecados Aquí está de visita No digo su nombre O sea Siempre suceden milagros Es Yahshua No nosotros Barujatá Doná Y el ojeno Meleja Hablan Ayer Que dice No me botaba Tzibano Al ismo A cual Shofar Vesheng Adol Yashua Hamashiach Omen Veomen O Casa de Judá O Casa de Israel O Naciones Todas Hagan Arrepentimiento Los cristos Van a empezar a caer Y pronto Pronto Será tarde Arrepiéntanse Aleluya